Estamos acá en la cantera con esto que es una fiesta, a ver si Nico nos enfoca, miren lo que es esto, está repleto, estamos esperando a que venga Rombay. A ver, decime, ¿cómo te llamás? Cati. Cati, ¿venís a ver Rombay? Sí. ¿Te gusta mucho? Sí. Con uno de los papás, a ver, ¿vienen a ver Rombay la familia completa, compañero de los nenes? Toda la familia completa. Toda la familia completa. ¿Soy Marco Juárez? ¿Son de Marco Juárez? Yo soy de Uruguay, pero radicado en Marco Juárez. Muy bien, así que están todos esperando Rombay. Todos esperando Rombay. Acá estamos con los chicos que vienen a ver Rombay, a ver chicos, cuéntenos cómo le están pasando, están muy expectantes. Sí, están muy lindos acá esperando con muchas ansias. Estamos esperando que se vengan. A ver, ¿sabés algún tema? Quiero que la gente escuche un tema, cantado por vos de Rombay. No me sé ninguno, vine porque mi novia quería venir y bueno, la traje, nada más. Chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo le están pasando? La verdad que está muy lindo y bueno, esperando que vengan los chicos de Rombay. A ver, ¿algo un temita? A coro, a coro un temita de Rombay. Yo quiero hacer locura contigo, que no llames locos, es el primero. A ver, que se me estaba escondiendo este personaje. ¿Cómo te llamás? Leandro. Leandro, a ver, estás esperando Rombay, a ver decime cómo lo estás viviendo. No, lindo. Bien. Bien. A ver, ¿algún temita que te guste de Rombay? Un fragmentito. No, no, no. Poco, poco y nada. Cantanos algo. Esto sale por la tru, lo va a ver todo Marco Juárez. No, pero no, no. No, está bien. ¿De dónde sos? Somos de San José de la Esquina. ¿Desde qué hora hace que estás acá? Desde las 7 y media de la tarde. Ya cansada. Sí, la verdad que no sabíamos que había que esperar tanto. Están con muchas ansias. Sí, esperamos un lindo show, sí. ¿Viniste con la familia? No, con mis amigas, acá. Con todas estas chicas. A ver, Nico, por favor, les hacemos un paneo a las chicas. Qué lindas chicas. Gracias.